ELEGÍ A TUS REPRESENTANTES ELECCIONES 2018 Este año te permitirá participar del sufragio por correo postal si estás a más de 50 kilómetros de distancia Para poder votar por correo postal primero manda un mail a elecciones2018.edu.ar con los siguientes datos Nombre, apellido completo número de DNI dirección postal claustro en el que votás modalidad de estudio ya sea presencial o virtual y si sos estudiante no te olvides de agregar tu número de legajo Recordá que podés inscribirte hasta el 27 de julio del 2018 a las 12 horas Revisá el portal de la universidad desde el 6 de agosto a las 18 horas para ver que estés en el padrón y que la Junta Electoral te habilite para votar por correo postal Descargá e imprimí la boleta que querés elegir de los sitios UNQ y VQ Colocá la boleta en un sobre tamaño C6 de 114 x 162 milímetros en blanco Luego envíalo dentro de otro sobre más grande con tus datos personales y el claustro al que pertenecés a la casilla postal que disponga la Junta Electoral Revisá el cronograma de votación para saber cuándo votar Las elecciones de estudiantes van a ser el 11, 12, 13 y 14 de septiembre Las votaciones de graduados son el 11 y el 12 de septiembre Las votaciones del personal administrativo y de servicios son el 19 y el 20 de septiembre La Junta Electoral de la Universidad Nacional de Quilmes te invita a participar activamente en la historia democrática universitaria que construimos entre todos por un objetivo común Una universidad pública, gratuita, de calidad y cada vez más inclusiva